Quiero empezar con este tema Recibamos al Espíritu Santo Yo no sé cómo tienes tu casa física Tu casa donde habitas, ¿verdad? Pero algunas son muy limpias, muy ordenadas ¿Verdad? Como decía mi mamá, ¿verdad? Pobre pero remendado, remendado pero limpio Bien, pero otros tienen un changarro bototirado Un reguero, como decimos Entonces, la casa del Señor es esta, tu cuerpo Pero también Él ha dicho que en esas construcciones Él pone su oído para escuchar nuestras oraciones Así que cuando suba, sube con expectativa también, ¿amén? Entonces yo voy a continuar ahora y me voy a meter acá Efesios capítulo 2, verso 8 Dice, porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Ahora diga conmigo Por gracia Soy salvo Por medio de la fe Soy salvo, pon atención Por gracia, no por obras Por medio de la O sea que ni la gracia funciona sin Entonces lo principal, ¿cuál es? Exacto Entonces anótalo Aquí lo principal es la fe Porque la fe activa la gracia que me hace salvo ¿Alguno de ustedes ya se fue al cielo? Algunos hemos tenido algunas experiencias un poco Fuertísimas en la presencia de Dios ¿Verdad? Pero tampoco me he ido al cielo, aquí estoy De carne Me imagino que tú también Lo que quiero decir es Eres salvo por la fe Sabes que cuando mueras vas a ir a la presencia del Señor eternamente ¿Sí o no? Y no estás sintiendo nada Pero la fe está ¿qué? Activa Ahora pon atención Porque para poder enseñarte todo el Espíritu Santo Y todo lo que Dios tiene para ti El paquete completo Lo único que tienes que hacer es aprender a usar la fe Por eso te digo La fe es el mayor capital que tienes Para todo Si lo quieres hacer en tu carne y en tu esfuerzo nada más No va a funcionar Pero si le podemos creer a Dios como niños Por eso Él dijo El que no fuere como un niño No puede entrar en el reino Entonces mira Si la salvación que es el más grande regalo Es la vida eterna Lo que hace que en lugar de quemarnos en el infierno Vayamos al cielo y estemos con Él No son tus obras, ni siquiera tu conducta Es la fe en la sangre del Hijo de Dios Que perdonó todo pecado Si la fe es capaz de llevarte al cielo Dime ¿De qué no es capaz? Yujú Más el justo Por su fe Vivirá Su fe No la fe Su fe Tú no vivís por mi fe Tú vivís por la tuya Ahora sigo acá Gálatas capítulo 3 Verso 13 Cristo nos redimió De la maldición de la ley Hecho por nosotros Maldición Porque escrito Estaba maldito Todo el que fuere colgado En un madero Esta fue la base fundamental De la serie Bendecidos bajo juramento 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcanzase a los gentiles Ponga atención Afín que La más grande De las bendiciones No es ni la abundancia Ni la multiplicación Es su presencia Es decir Viene Dios Y te dice Te voy a multiplicar Abraham Porque no tienes hijos Te voy a enriquecer Y te voy a bendecir Pero además de eso Mi persona Pasará a ser tuya También Su presencia Sigo Dice acá A fin de que Por la Por la que Recibiésemos La promesa Del Espíritu Ahora Pregunto ¿Cómo sé Que tenés fe? La única manera Que yo puedo saber Que tenés fe Es que me digas Que has conseguido Por medio De la fe Y que estás Esperando Llegar a conseguir Por medio De dicha fe A fin de que Por la fe Recibiésemos ¿A qué nos lleva La fe? ¿A qué? ¿A qué? A ver todos ¿A qué nos lleva La fe? ¿A qué? A ver todos Digan recibir ¿Recibir qué? Todo La gente ve el templo No la fe Porque está loca ¿Quién es el materialista Entonces? ¿Nosotros O los que están Viendo lo material? Y a veces La gente te juzga De lo que tenés Diciéndote a ti Materialista Cuando el materialista Es él Porque si no lo fuera No te estaría juzgando Solo un materialista Juzga a alguien De materialista El que es espiritual No anda juzgando eso A propósito Envidia La gente que te envidia No tiene envidia Porque tú tengas algo Tienen envidia Porque no lo tienen ellos Porque si lo tuvieran ellos Está bien Pero si lo tenés tú Está mal Tú no puedes Progresar espiritualmente Con envidia Dentro de tu corazón No se puede Ojo A fin de que por la fe Recibiésemos La promesa Del Espíritu Santo Ahora di conmigo fuerte La promesa Que vamos a recibir No solo las promesas Hay promesas Y promesa Dios tiene muchas promesas Pero su promesa Es su presencia El Espíritu Santo Ahora bien Esta promesa La hizo Dios Si yo quiero que Dios Cumpla sus promesas ¿Por qué no habré de querer Que cumpla su promesa? Para él cumple su promesa Porque no creo que Dios Mienta Y no creo que no sea fiel Para cumplir su promesa Él es fiel para cumplir Lo que promete Dice la Escritura Lo único que te necesita Pedir es Créeme Créeme Pero su promesa Es tan grande Que nuestro cerebrito No le agarra la onda Y cree que no es posible Pero si es posible Yo no sé si ustedes Pueden encontrar Una obra más grande Incluyendo la creación Incluyendo la creación Una obra más grande De parte de Dios De venir y decir Aquí estoy Y habito en ti Una obra más grande Que esa yo ya no encuentro O sea no hay No hay otra obra No sé si me estoy explicando No hay otra maravilla Más grande Que el hecho que Dios diga Voy a habitar Dentro de ti Voy a estar contigo Y voy a estar sobre ti Ya conmigo En mí Sobre mí Ya que más quiero La gente no extraña Las prédicas de su pastor Te lo puedo prometer Ahora pueden ir en YouTube Sopotosientas prédicas Y en cualquier red Y en cualquier canal No extrañan la música Porque también están Todos los videos Lo que extrañan Es la presencia Tangible Del Espíritu Santo Eso es lo que queremos Y bendito Dios Eso es lo que tenemos ¿Tú te imaginas Esta iglesia Sin la presencia Del Espíritu Santo Y sin la presencia De Dios? Estaríamos perdidos Todo nuestro esfuerzo Sería totalmente humano Yo me concentro Como pastor Digo Señor Tú nos has dado Tu presencia El que quiera Tu presencia Aquí está El que no quiere Ni tu presencia Tampoco ando Sufriendo Porque esté aquí Yujú Ese es nuestro diferencial No sé si me explico Esto es lo que el mundo No te puede dar Esto es lo que ningún curso Te puede dar Su presencia Las drogas No te pueden dar esto Escucha eso ¿Por qué el diablo Tiene todo eso A tu servicio? Porque sabe Que lo quieres Y lo necesitas Pero no tiene Cómo dártelo De la forma En que Dios Lo da No entiendo Entonces por qué Te vas a ir A echar los trangos Para sentirte embriagado En vez de llenarte Del Espíritu Santo Y quedar súper Mega embriagado Y sin goma En lugar de que El hígado Se te haga pedazos Vas a sanar Y salar enfermos ¿Qué más querés? Sigo Lucas 24 49 He aquí Yo enviaré ¿Qué va a enviar? A ver Todo el mundo Diga fuerte La promesa De mi Padre Sobre ustedes Pero Pero Aquí hay un pero Póngale coco A los peros Póngale coco Al pero Pero Quedaos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que Sean investidos Del poder Desde lo alto Desde lo alto Hebreos 1.3.5 A quienes también Hechos Perdón 1.3 A quienes también Después de haber padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 días Y hablándoles Acerca del reino De Dios Y estando juntos Les mandó Que no se fueran ¿Les qué? Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que Esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oíste de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Y ser bautizado Con agua Es ser sumergido En el agua Más vosotros Más vosotros Seréis Sumergidos O bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de No Muchos Días Ahora ojo a esto Porque esto se pone Bueno Pero quedaos Vosotros En la ciudad De Ese pero Él les dio Una instrucción Quédense ustedes En Jerusalén Ahí en el Aposento Alto Dentro de No muchos días Ustedes van a ser Bautizados Con el Espíritu Santo Y voy a Enviarles La promesa Que les hizo Mi Padre ¿Cuál era Entonces El acto De fe De ellos Para Recibir El Espíritu Santo? ¿Era orar? Les dijo Ayunen Durante Cuarenta Días Y les enviaré La promesa Del Espíritu No Dijo Necesito Que oren Tres horas Diarias Y les enviaré El Espíritu No Les dijo Una cosa Tan sencilla De hacer Que se pone Difícil De creer ¿Qué tengo Que hacer Jesús Para recibir El Espíritu Santo En aquel tiempo? Les dijo Quiero que te quedes En Jerusalén No te movas De allí Hasta que Recibas El poder Del Espíritu Santo Que vendrá Sobre ti ¿Podés hacer eso? Y tengo mucho trabajo Un cuarenta días O tantos días Yo me tengo que ir Tengo un Ya viste Ya empezamos Entonces aparecen Los demás Para recibir El Espíritu Santo Tienes que estar Santificado Tienes que seguir Siete pasos Para recibirlo Doce pasos Del ayuno Que trae la unción La oración Que trae No sé qué ¿Qué les pasa? Primero fue algo Que Dios prometió Y según yo entiendo En las Escrituras Se recibe Por la fe A fin de que Por la fe Recibiésemos Al Espíritu Santo Yo dice Jesús Yo Nadie más Les enviaré La promesa De mi Padre Pero quédense En Jerusalén ¿Hasta qué? Es fácil Dice la Biblia Que Pablo Reprendió a los Gálatas Y le dijo Gálatas insensatos Y pongan atención Las cinco vírgenes Que se quedaron Por falta de aceite Realmente se quedaron Por insensatas Y Pablo Le dice a los Gálatas Tan insensatos Se han vuelto Que habiendo Comenzado Por el Espíritu Terminarán En la carne ¿Acaso Ustedes recibieron El Espíritu Santo Por las obras De la ley O por el oír Con fe? Mira lo que pasó Aquí Mira Te estoy tratando De explicar De verdad De verdad Yo si me hago Un queso Para explicar esto Porque quiero Igual lo vas a recibir Aunque no lo entendas Cuando yo pasé Por aquí Y dije Uff Aquí hay una unción Muy fuerte Porque estas personas Cuando yo lo dije ¿Me oyeron con qué? Eso es todo ¿Tú sabes que Una persona me dijo Mira Chino me dice Mira Chino me dice Nadie te intimida Me dijo No importa Si es un gobernante Si es un multimillonario Si es un famoso No te intimidas Por nada ¿Y por qué me voy A intimidar Ante alguien Si Dios vive Conmigo? Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal De YouTube? Solamente Suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida De la noche De los辜 No es una Inscribete Así que